Oración de co-creación Yo, tu nombre, tengo fe en que mi yo superior siempre es mi instantáneo, constante y generoso suplidor. Yo tengo fe en que mi yo superior siempre abre mis caminos, aun cuando humanamente pareciera que no existieran vías. Yo, tengo fe en que mi yo superior guía siempre todos mis proyectos, manteniendo mi salud, felicidad y prosperidad. Yo, tengo fe en que mi paz interior siempre segura con la ayuda de mi yo superior, quien es mi yo más elevado y la parte de Dios que reside en mí. Con licencia del gran espíritu que todo lo rige y todo lo gobierna, con licencia de la madre tierra, justa, generosa y dadivosa, con licencia de los cuatro elementos, las cuatro direcciones magnéticas y todos los debas supralumínicos. Yo, os saludo a todos y honro el hecho de estar junto a ustedes. Con licencia de todos mis guías, todos mis guardas espirituales y de la gran hermandad blanca. Yo, en esta hora y en este momento, convoco a todos los seres de luz que tutelan mis caminos para pedirles afecto, bondad, comprensión, ayuda, consejo, información, instrucción, sabiduría, luz, mucha luz, para que juntos recorramos la senda que ha sido trazada por nosotros mismos desde lo más alto de las regiones del espíritu. A través de ustedes, amados guías, yo me dirijo a la fuente creadora del espíritu. Como el ser multidimensional que soy, yo afirmo que soy sagrado y merezco estar aquí, en la tierra, para recibir respuesta de ti, querido espíritu, mi magnífico socio. ¿Qué puedo hacer para ser mejor socio tuyo? ¿Qué es lo que quieres que yo sepa? ¿Qué debería hacer ahora? ¿Dónde debería estar ahora? ¿Cómo puedo hacer para que ocurran los eventos adecuados en mi vida? Dame las instrucciones para actuar. Dame la sincronicidad en mi vivir que me muestre las respuestas y yo te responderé estando alerta para evitar accidentes en mi vida. Yo, como el ser multidimensional que soy, festejo mi compromiso de estar en este lugar, pues yo vivo en el ahora. Tengo mi paz, tengo la visión de la totalidad y sé que las soluciones están esperando hasta que yo llegue al ahora. Pues al planificar todas las pruebas que debía asumir en esta vida, desde lo más profundo de mi sabiduría interdimensional, yo creé todas las soluciones, pues no hay lugar dentro de mí donde la creatividad deje de existir. Yo, como el ser multidimensional que soy, borro ahora todos los ingredientes de todos mis antiguos contratos y decreto ahora mi renuncia definitiva a todas las creencias implantadas o no que yo pueda tener. Yo decreto ahora mi renuncia definitiva a todos los votos y decretos que haya podido pronunciar en el pasado, en cualquier tiempo y en cualquier instante, principalmente aquellos que estén relacionados con pobreza, enfermedad, dolor, sufrimiento, soledad emocional y vacío existencial. Yo renuncio a todos esos votos y decreto que los libero definitivamente de mí, sanando y limpiando los registros kármicos de todos mis procesos evolutivos. Asimismo, yo, ahora revoco y cancelo definitivamente cualquier posible permiso que yo haya podido otorgar consciente o inconscientemente desde cualquiera de mis estados de conciencia, espirituales, astrales, oníricos, emocionales y mentales, para que se haya podido facilitar el alojamiento, principalmente en mi cuerpo áurico, en mis envolturas astrales y en cualquiera de mis estados o niveles de mi ser, de alguna entidad espiritual o astral, de cualquier índole u origen o de cualquier forma pensamiento que haya podido afectar el desempeño equilibrado de mis centros energéticos físicos, sexuales, emocionales y espirituales. Yo, ahora decreto irrevocable y definitivamente la liberación definitiva de cualquier entidad astral o forma pensamiento que haya podido alojarse en mi ser, y ordeno su retirada definitiva y permanente de todos mis estados de conciencia, sin que exista la más remota posibilidad de que regrese de nuevo alguna vez, pues decreto que más nunca permitiré que eso ocurra, pues mi yo superior es el único que puede dar esa autorización. Por lo tanto, en esta hora y en este momento, yo te pido, mi yo superior, que cancelemos cualquier permiso o acceso a cualquier forma astral o de pensamiento que pueda llegar a afectar mi estabilidad física, sexual, mental, emocional, astral y espiritual. Yo, perdono, sano y libero todo aquello que consciente o inconscientemente pueda retardar u obstaculizar la completa evolución de todos los niveles multidimensionales de mi ser. Yo, como el ser multidimensional que soy, decreto ahora mi evolución personal y, por tanto, yo co-creo mi futuro y co-creo mi propia realidad, pues siempre estoy en el sitio correcto en el momento apropiado. En virtud de ello, yo expreso ahora mi intención de ir a donde tenga que ser llevada, de acuerdo al plan divino, y pido que llegue hasta mí, juntos y sin esfuerzo, solamente los conocimientos, las personas, las oportunidades y los recursos materiales necesarios que me permitan manifestar la voluntad divina en esta realidad física. Yo, como el ser multidimensional que soy, elijo usar los dones del espíritu para mantenerme equilibrado y para tener el poder de eliminar cualquier cosa negativa que intente interponerse en mi camino. Yo, nada negativo puede perturbarme, por tanto, co-creo que mi vibración cambie y aumente paulatinamente a niveles más sutiles e interdimensionales. Yo, co-creo mi sanación física y decreto el despertar de mi memoria celular, en virtud de ello, de manera adecuada y sagrada, me dirijo a ti, querido cuerpo. Estamos juntos en esta vida y juntos nos sanamos a nosotros mismos, juntos sanemos al poder de inmunizarnos de cualquier proceso que pueda deteriorar la salud de nuestro sistema físico. Juntos nos regeneramos, juntos nos rejuvenecemos y juntos tenemos el poder de retardar la liberación de la química hormonal que envejece, pues juntos desactivamos por tiempo indeterminado el envejecimiento de nuestras células, tejidos, órganos y funciones y reconectamos en nuestro ser, de manera armónica y equilibrada, los 12 códigos del ADN para alcanzar los 12 niveles superiores de conocimiento espiritual, emocional, físico y mental. Asimismo, juntos, ahora, activamos el crecimiento y funcionamiento de nuestra glándula pineal para sentir las frecuencias más altas de pensamiento que proporciona el conocimiento y para poner en marcha el proceso de ascensión que está grabado en nuestro ADN. Ahora, cada célula de nosotros lo sabe, proclama su intención y actúa en consecuencia, manteniendo niveles óptimos de constante buena salud y rejuvenecimiento físico, mental, emocional y espiritual de nuestros sistemas. Yo creo a mi mundo, soy libre del espacio y del tiempo y soy parte de todo lo que es. Yo honro esta tierra, honro mi propia existencia, vivo en el ahora y acepto mi realidad presente. Acepto lo que tengo, acepto lo que soy y acepto ser, pues yo sé que la gratitud por el momento presente y por la plenitud de la vida ahora, es la verdadera prosperidad que continuamente se me manifiesta de muchas formas. Asimismo, yo estoy en contacto permanente con todos los niveles de mi yo multidimensional que disfrutan de total prosperidad material, la cual se manifiesta totalmente en los niveles multidimensional donde se encuentra esta parte expandida de mí, aquí, ahora, en el plano tierra. Yo merezco estar aquí, ahora, y soy merecedor de muchas cosas buenas. Por tanto, me abro y comprendo que merezco disponer de plena abundancia para suplir todos mis deseos y necesidades y comprendo que el Espíritu está aquí para darme amor, paz, equilibrio, salud y prosperidad. Solamente las cosas buenas se adhieren a mí, pues yo soy una pieza de la totalidad y soy perfecto ante la vista del Espíritu. Ninguna palabra humana puede cambiar el yo soy, pues yo soy el que soy y merezco estar ahora en este hermoso lugar llamado tierra. Yo soy el que soy, yo soy todo lo que soy, yo soy todo lo que soy y todo lo que es, yo soy uno con el todo. De acuerdo al plan y a la voluntad divina, yo, como el ser multidimensional que soy, convoco a todos los maestros ascendidos y a todos los seres de luz que estén involucrados con los conocimientos que deba recibir, a que me transmitan la totalidad de dicho conocimiento en los niveles adecuados y me indiquen cómo proceder para su interpretación, aplicación y divulgación para así honrar y co-crear armoniosamente el matrimonio total con el contrato de aprendizaje que yo mismo he suscrito con el Espíritu. En nombre del Espíritu, yo, co-creo que enfrento el cambio sin temor y sin participar en ninguna situación apocalíptica colectiva. En nombre del Espíritu, yo, co-creo las cualidades del perdón y la compasión incondicional, el amor inter e intrapersonal y la perfecta salud física, mental y espiritual. En nombre del Espíritu, yo, co-creo la obtención del conocimiento de esta nueva energía con todos sus alcances, con todas sus herramientas y en el más puro amor para utilizarlo para mi propio bien, mi sabiduría, mi maestría y para la guía y el bien de toda la humanidad. En el nombre del Espíritu, yo, co-creo la más alta energía espiritual creadora de todo tipo de recursos intelectuales, espirituales y materiales para divulgar correcta, apropiadamente y con desapego todos los conocimientos que se me indiquen para obtener sin esfuerzo todos los recursos financieros que sean necesarios para realizar correcta y apropiadamente mi misión para vivir holgadamente, con calidad de vida y para compartir con otros mi prosperidad material. Las cosas posiblemente nunca sean aquello que aparezcan por tanto, yo, como el ser multidimensional que soy en esta hora y en este momento pido ser envuelto en la luz blanca dorada de la creación para trabajar integralmente con la divina presencia por encima de mis probables creencias o limitaciones para estar permanentemente conectado con alta percepción y adecuada expresión para actuar siempre de acuerdo al plan divino de la luz honrando al espíritu y a los designios superiores del plan maestro de todo lo que es. Yo libero completamente y con total confianza el resultado de esta afirmación lo coloco en las manos del espíritu de mi yo multidimensional y mi desapego del proceso. Así es, canalizado por Mario Liani a través de la energía de Kryon. Gracias. 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 Gracias.